En un universo paralelo, habían dos planetas idénticos, que fueron experimentando los mismos cambios. Unos años más tarde se acabaron con apariencias diferentes. Uno acabó en mal estado y otro supo tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde, para mantener su estado original. El planeta A experimentó muchos problemas, debido a que en el momento que se desarrolló, expandiendo ciudades y abriendo fábricas, no tuvo en cuenta los daños que esto suponía al medio ambiente. El nivel del mar aumentó debido al derretimiento de los polos. Esto hizo que algunos lugares cerca de la costa desaparecieran. Aumentó la agresividad de los desastres naturales. Las temperaturas ascendieron, cambiando muchos ecosistemas y provocando la extinción de especies autóctonas. En cambio, el planeta B, en el momento que se desarrolló, tuvo en cuenta el daño que esto podría suponer para el medio ambiente. Utilizó energías renovables. Construyó molinos de viento. Instaló placas solares en todos los edificios. Evitó la tala masiva de árboles. Distribuyó contenedores de reciclaje por toda la ciudad. Así es como logró mantener su aspecto. ¿Vosotros en qué planeta queréis vivir? No. 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 No.